Música Bienvenidos a un nuevo episodio de No te ofendas, yo estoy muy bien, espero también que ustedes lo estén Recuerden que este episodio aparte de estar acá en Youtube, está adelantado en Patreon que va a salir Si lo estoy viendo ahorita, gracias Suscríbete a este canal si estáis viendo en este momento, viendo a alguien que tengo al lado, ahorita lo vamos a presentar Gracias por estar acá, recuerda que este episodio también, aparte está en Youtube como dije al principio Está en Google Podcast, Apple Podcast y Google Podcast, Apple Podcast y Anchor Ah, claro, Anchor ya no está, Podcast Digiste Apple mal, como sabes, tienes Android Eres la única persona que tiene Android de aquí Pero estoy divino Pero estás divino ¿Cómo está él? No divino Mira, este es el verdadero programa No te ofendas, el que se ofenda, bueno, perdió el año Bienvenido a Jampiero, un aplauso para Jampiero Chico Increíble Ahorita sí vamos a poner a prueba tu nivel de no te ofendas Dale, pues, dale, exacto No, me vas a ofender ya con el físico Ya quítame la franela como tú No te la quería quitar, no te la quería quitar, pero bueno Divino Más nada, hermano, ya siento el poder Ya siento el poder Pero es que ya comienza a correr la sangre por las venas, hermano No, yo me sigo más y me desmayo Y me la voy a volver a poner porque me da vergüenza Digo, tengo un año y medio diciendo que voy a empezar el Ignacio El Ignacio El Ignacio Mira, todo empieza por comer mejor, hermano Si no comienzas a comer bien, nunca vas a tener energía para ir para el Ignacio Si comes mal, vas a estar todo el tiempo queriendo obligarte a ti mismo, marico Si arrancas a comer bien, de repente te dan energía y te provoca meterte en un Ignacio solamente, hermano Yo qué te digo, te sobran las energías, te provoca salir a correr, weón Es verdad, tienes toda la razón Mira, antes de que empecemos, antes de que me hables sobre mi alimentación, que es una mierda Uno, gracias por estar aquí Segundo No, oye, gracias por la invitación No, bueno, gracias Gracias a todos por la invitación, de verdad, súper agradecido de estar aquí Mira, sabes que cuando yo subí el RIP hablando de ti en el aeropuerto Marico, nosotros dijimos, este clip hay que subirlo porque no es posible que se me haya ocurrido Tan increíble Y dije, marico, voy a subir el clip, etiqueto de Jean Piero, y lo invito Cuando dije en el comentario, mira, estás invitado, ahí está Un poco de ventaja, tú le echas mierda y después lo invitas Esa es la idea Claro, marico, la gente no entiende La gente no entiende qué es el contenido Claro, no solamente qué es el contenido Sino que uno como persona no entiende que Si tú estás en un poste de no te ofendas Si tú estás en una vaina que es habladera, una jodedera Tú no vas a... Ay, mira, qué bonito este pana No, mano, tú estás hablando, jodiendo, haciendo rey Chalequeando Chalequeando Echando vaina, mano La gente que se pone en contra es esa gente que no tiene esa madurez Mira, y tú manejas eso muy bien, oíste Claro, mano Tú manejas eso muy bien, es increíble como... Esa es parte No te has caído, coño Mira, mira, puedes comprobarlo Tengo mi comprobante allá cuando no me crean Aquí está la novia de Jean Piero No, no, no está sin ropa, sería muy raro Verga, no creo, verga, Jean Piero quiere mucho a su novia Mira, no está sin ropa, pero no puede bajar de un top Está prohibido, oíste Ah, no puede Está ahí, está ahí ya Mira, mano Mira, sorprendentemente Mira, sorprendentemente, aunque no lo creas Por eso te digo que le puedes preguntar a ella si no me crees a mí Jamás Y cuando te digo jamás es jamás Hermano, entonces yo le quiero Jamás Ni a mi mamá ni a mi papá le quiero Jamás ha habido una interacción negativa en la calle Hermano Y yo me la paso en la calle O sea, que yo no paso eso imprevisto porque ando, ¿me entiendes? Y tanto que ha rodado mi cara Para bien o para mal en todos lados Que de verdad es una vaina loca hasta en cualquier esquina Y jamás ha habido una interacción negativa, mano La gente que es hater es puro por huevonada, mano Y puro por redes Y no, y porque O sea, ellos no se dan cuenta Y me disculpo si tú eres un hater O sea, te respeto, te valoro Que vamos a respetar, ese mamagüevo No, porque mira Gracias a los haters Mira, los haters son los que más te ayudan a crecer, hermano Los haters son los que comparten Los que comentan Los que están pendientes tuyos Entonces O de ti, mejor dicho Entonces, ellos no se dan cuenta Que están tan pendientes de ti Para tirar hate Que te aman y no saben, bro Exacto, no saben No saben, hermano Por eso es que es parte del proceso Personas sin personalidad ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que es parte del proceso Por eso es que no te puede afectar ¿Sabes nada? Bueno, mira Ya va Otro paréntesis Te lo comenté antes Iba a arrancar el video así como estoy Pero ya son las seis y media Se está haciendo de noche Quería arrancar así con mi rostro completo Pero yo de noche utilizo un artilugio Ok Y ya es hora de ponernos Y va a ser Va a ser Va a ser Tranquilo que no mato gente todavía con esto ni siquiera No, no, no Todavía estamos pacíficos Estamos pacíficos Esto es un artilugio que yo utilizo de noche Y bueno, quería arrancar con mi cara normal Para darle salud a la gente Pero ya es de noche Y de noche yo me pongo mi arma secreta, hermano ¿Por qué usas tu arma secreta? Bueno, mi arma secreta es un inhibidor de mal sueño Ok Inhibidor de mal descanso Resulta que cuando O sea, nosotros tenemos toda la Toda la vida en la tierra Ha vivido alrededor de la luz y la oscuridad del sol Nosotros hace 100 años inventamos estas luces, hermano Y ya no existe la noche Para nosotros Todo el tiempo es de día Hasta que nos acostamos Y para nuestro cerebro también O sea, nuestro cerebro duró millones de años Entendiendo que cuando a las 6 de la tarde se iba el sol Ah, bueno, compadre Se fue el sol a las 6 de la tarde A esa hora vamos a comenzar a producir las hormonas de sueño Y cuando llega el 9, 10 Ya tú tienes sueño Ya tienes melatonina Tienes hormonas de crecimiento Descansa En cambio ahorita Son las 10 de la noche Tú estás con todo prendido Y tu cerebro está confundido Cero luz artificial No entiende Si es de día o de noche Quiere decir que cuando Tú llegas a tu casa Y te acuestas Tú no utilizas el celular Si lo utilizo, hermano Pero Es que ya te voy a explicar Cuál es el porqué de estos lentes Ya te expliqué Qué es lo Porqué estas luces afectan el sueño Ahora Nuestros ojos Evolucionaron Para entender Que en la noche Sí podían existir luces tenues ¿Por qué? Porque utilizábamos el fuego La luna es una luz tenue Pueden haber Si hay luna llena Se ve Entonces Las luces tenues Sí pueden existir Y las luces más tenues Son las rojas Las rojizas Las de más baja energía Entonces ¿Qué hacen estos lentes? Estos lentes Toda la luz que entra La transforma en luz De baja frecuencia Luz roja Y no daña Mi ritmo circadiano Mi ciclo circadiano Entonces yo puedo utilizar El teléfono Aparte de que Bueno Aprovechando que tengo El teléfono aquí Mira esta vaina, hermano Que te voy a mostrar Mira este artilugio Que ya se lo voy a mostrar A las cámaras Ya va Ah, coño Maestra Qué bolas Mira Se ve mi teléfono ahí Ya, ya Se quitó Mira No, lo quité Lo voy a poner Ah, coño Entonces puedo utilizar En mi cuarto Porque en el cuarto encerrado No voy a estar Como un enfermo Con los lentes O con el teléfono en rojo Y lo peor es que Esto es una vaina Que le atrae el teléfono Si quieres saber Cómo se hace Busca en TikTok Jampero Fusco Pantalla roja Teléfono Listo Un pequeño énfasis De patrocinio A tu canal Mira Qué bolas Cómo creció tu cuenta De TikTok Y cómo creció Tu cuenta de Instagram Quiero que me cuentes Para empezar Cómo ha sido Todo el proceso Marico De cómo creció Tu comunidad En redes sociales O sea Cómo lo recibiste Cuáles fueron Los primeros videos Que tú dijiste Verga Se está yendo A la locura Me están dejando Como un loco ¿Cuáles fueron? Lo que pasa es que Voy a comenzar Respondiéndote Por otro lado A mí siempre me gusta Comenzar respondiendo Por otro lado Tranquilo Nunca me agarró Imprevisto Porque todo siempre Fue parte de un plan Yo soy muy metódico Con todas las vainas Que hago Marico Y yo cuando comencé Con este tema De las redes sociales En serio Porque yo tengo Muchísimos años en esto Muchísimos Que ahorita vamos a hablar De eso Cómo comencé Ya yo estoy acostumbrado A las redes Yo siempre fui De alguna manera U otra conocido En YouTube Porque yo comencé Haciendo tutoriales De calistenia Siempre he estado acostumbrado Pero cuando yo me dediqué Al 100% a esto Marico Yo me encerré Yo literalmente Me metí en algo Que los gringos Conocen como Modo monje O mode Yo lo llamo Modo tigre Yo me encerré Hermano Y no su carita Yo me encerré Hermano Y yo eliminé Todas las distracciones De mi vida Hermano Yo dejé de ver Películas Series Dejé de utilizar Las redes sociales Papajariá Dejé de mariquiar En todos los aspectos Dejé de estar con mujeres Dejé de escribirle a mujeres Dejé de rumbear Dejé de beber Y me puse a estudiar A trabajar Y todo en mí De manera autodidacta De manera autodidacta Autodidacta 100% Todo es autodidacta Todo lo que yo he hecho Y todo lo que sé Es autodidacta Yo no tengo un título En nutrición Porque si tuviera un título En nutrición Me estuviera viendo Recomendando arepa Porque la vaina es así Mano Lastimosamente Estoy de acuerdo contigo Yo no como arepa No me gusta No me gusta la arepa Tienes ese plus por ahí Tienes ese plus ¿Quién le gusta un pedazo de masa? Mamá ¿Quién le gusta un pedazo de masa? A nadie No le gusta lo que le mete adentro ¿Y qué le mete? Pollo, queso, jamón Mantequilla ¿Tú no comes pollo crudo? No O sea El que conocemos hoy Como pollo crudo No Porque el pollo crudo Él come polla Que es otra cosa No tiene nada de malo Mira, me puede dar Un vasito de agua, por favor Agüeva No, te compramos Coca-Cola Ah, concha No lo había pensado Pásame la live ahí, por favor Te compramos live Para que no se te deje tanta Mira Este ¿Cuánto tiempo tienes Sin tomar refresco? Marico Como 17 años De pan Tengo 28 Y tengo como 3 años Que no tomo refresco Porque yo tengo Yo tengo muchos más años En este peo Pero yo antes Aplicaba la que aplica Los que no sean Los que son medias tintas Y me disculpa Recuerda que estamos En no te ofendas No te ofendas Los que son medias tintas Lo aplican Y yo antes lo aplicaba La de que los fines de semana Bebía Los fines de semana Me comían mis pepitos Y vainas Pero yo Me costó mucho entender Que eso era lo que Me mantenía adicto Porque no solamente Seguía siendo un adicto Sino que ahora Era un adicto Con síndrome de abstinencia Porque yo duraba Toda la fucking semana Esperando que llegara El domingo Para echarme un pepito No seas marico Hasta que aprendí Hace 3 años Dije hasta aquí llegó Voy a ver cuánto tiempo duro Vamos a arrancar Come bien Tal vez Un mes Dos meses Tres meses Y aquí está Mira Jan Piero Tú me dijiste Tienes 3 años Sin tomar refresco Tienes 3 años Sin haciendo No es una dieta Dejando de comer esas cosas Filosofía de vida Filosofía de vida Filosofía de vida Tengo 3 años Que nada Ahorita Ahorita Me vas a recomendar Y le vas a recomendar A la gente Una película Donde leí El vivo No es el náufrago No marico ¿Cómo es que se llama La vaina de los andes? Jordi es niño polla Soy enseñada de las nieves Y me impiré Bueno Claro Pero no marico Te vamos a ir igual Mira esto Tiene la piedra Yema Si vas a que no salta Eso es lo que pasa Con los pollos Mamá huevo Mira Escúchame Me preguntaste los pollos Y me dijiste que recomendar algo Me imagino que eran unos libros No se me olvida Pero te voy a responder Lo de los pollos Lo de los pollos Es lo mismo contigo Si yo te como Si me toca Estrellarme en un avión contigo Mamá huevo Yo te como a ti Ni de bola Ni de vaina Te voy a comer crudo Porque tú estás Escoñetado Para el coño Marico Eso mismo pasa con los pollos Los pollos Nosotros los criamos Encerrados No llevan sol No hacen actividad Le damos maíz Y le inyectamos mierda Entonces yo no me voy a comer Ese pollo crudo No es culpa del pollo Es culpa de nosotros Que lo criamos mal Si a mi me toca Comer a ti Estoy jodido Pero si a ti Te toca comerme a mi Mamá huevo Te vas a poner Como un maldito tigre No me dio hambre Me excité No amo Pero si por ejemplo Nos estrellamos Como en la sociedad De la nivel raza Obviamente yo Yo debería morir primero Porque no tengo la misma El mismo metabolismo Que tú Deberías no Vas a morir primero Voy a morir primero Y si no te mueres Te mato primero Pero tienes que llevar Tienes que llevarte Un pote de refresco Pero con agua Para que me hagas Un lavado anal Porque tienes que Comerme bien Claro porque si no Es como si Claro es como si Comiera Coño sope mondongo Sabes que el mondongo Está sucio Tranquilo que yo sé Cómo hacerte los tratamientos Pero son post-morte Ok perfecto Tranquilo Mira Jean Piero Tú me dices Que no tienes tiempo Sin comer pepito Yo a mí me gusta De pepito Yo no Créeme Hablo tranquilo Mano sin pena Sin dana Yo no jugo Yo no jugo Que comas carne cruda A mí también me gusta Yo tampoco te jugo Que comas vainas de marico Ni nada Exactamente Ni carne de rodillas De pana Quiero que me seas sincero ¿Qué era lo que tú más comías Cuando empezaste a tener la dieta? Lo que más comía O lo que más extraño comer Eso ¿Qué es lo que más comía y qué es lo que más Porque lo que más comía Era que se yo Cualquier mierda del día a día Pero lo que más extraño comer Sin duda alguna En realidad no extraño nada O sea De que me haga falta No me hace falta nada Pero El dulce como tal No tiene sustitución ¿Me entiendes? Es una vaina que ya cuando uno se libera de esa adicción Es como que Te voy a decir Te lo voy a poner en perspectiva Imagínate que tú Fumaste cigarro Y ya lo dejaste Hace años No sé si fuma o no fuma Puro fentanilo Imagínate que tú fumaste cigarro En una época Y lo dejaste hace años Y ya tienes años sin fumar Obviamente tiene ese momento No te provoca para nada Pero como no tiene ninguna sustitución Si te preguntaran Coño El cigarro y tal Tú dirás Coño Sí La sensación Está con los amigos Eso mismo pasa con los dulces No es que me provoca Pero es una vaina que no tiene sustitución Es como un postre Una mariquera Ahí que Ya uno no lo come Ya no hace falta Ya no hace falta Pero no tiene sustitución Porque De decirte Una arepa Una vaina así Un carbohidrato Ay ¿Cómo arepa? Ay, yo me arepa Es pagazo Bueno, mira Se me acaba de ocurrir uno Para responder Para responderte mejor Se me acaba de ocurrir uno Que de verdad Creo que sí Es como Es como Me acaba de ocurrir uno Bueno que nunca había dicho Todo que exprimirse aquí Como que uno que sí extraño Que de verdad Porque va como medio En la filosofía Pero no termina de entrar Porque es modificado Por el humano Entonces tiene más azúcar De la cuenta El plátano El plátano El plátano El plátano Pudiera ser uno Que está como ahí La tajada Que de vez en cuando Uno dice como que Verre La tajada Un plátanito Un plátanito Unos patacones No, un plátano Reado Con mantequilla Queso llanero Gratinado De vez en cuando Uno como que Coño Pero Te zampas un pedazo De carpaccio y listo Pero Y si ahorita Ponte tú Yo te doy un plátano Así tal cual Como tú lo estás escribiendo Te lo pongo aquí Y tú serías capaz De lanzarle un mordiquito Marico no ¿Por qué? No Este Bueno Pudieran haber Marico ¿Cómo te explico? Si me tocara Escoger Voy a volver a empezar Entre lo peor Es que Es que es difícil Explicar Porque son explicaciones Muy complejas Que tengo que articular En palabras sencillas Y cortos Precisas Ema ¿Tú tienes curso De oratorio y dicción? No mano Pero la calle Yo tengo Una calle Una calle Yo vengo de la escuela De YouTube Mano Yo comencé en YouTube Yo meditaba yo mismo Yo hacía toda vaina yo mismo Yo hacía tutoriales Verga Entrenando y tal Y yo hace como 7, 8 años Yo para ahorrarme tiempo Estrés Y dinero Como quien diría Yo dije No, yo no voy a estar haciendo Clip aquí, clip allá Yo comencé a hacer videos corridos O sea Un tutorial de flexiones de pecho Me lanzo esa vaina corrida Y comencé a entrenar Y dándole, dándole, dando Agarrando calle Yo solo Ya aprendí A desenvolverme Así de forma corrida Marico Por eso yo Yo tuve todos mis reels Y son una sola toma Mano Y son increíbles Pero yo, la gente queda loca Cuando hacemos trabajo En distintos sitios Que la gente con la agencia En marketing Mira, vamos a hacer una toma aquí Yo Prenden la cámara Y están Pa, 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 listo Así, mano Mira, yo tengo un pana Aquí y ya Más nada Pero escalla, mano, escalla Haces así Son 500 dólares Listo Y la mitad para no te ofender Mira Yo tengo varias preguntas aquí Pues las tengo que anotar Te las voy a... Mira Esto Necesito que me lo digas Porque a mí me cuesta Pregunta lo que te dé la... A mí me cuesta hacerlo A mí me cuesta hacerlo ¿Cómo caminas descalzo con un solazo? A ti te cuesta hacerlo ¿Por qué? Porque tú Has vivido Con unas prisiones de pie Toda tu vida Es como que tú Cuando naciste Te pusieron dos guantes de boxeo Y te los viniste a quitar Ahorita ¿Qué edad tienes tú? 22 22 Venga, tú eres un... Sí, vale Tengo chance de entrar a la manada Ah Claro, claro Pero gratis No seas huevo Pero dale, dale, dale Te lo juro que vamos a activarnos Vamos a activarnos Te quiero ver en el próximo campamento Ya lo dijimos aquí en vivo Es a finales de marzo Estamos activos No sé si es gratis Pero no me interesa si es gratis O no es gratis Quiero ver allá Escúchame Y te lo vamos a cuadrar Esa vaina y nadie Mira Este Imagínate que tú cuando naciste Te pusiste dos guantes de boxeo Te pusieron dos guantes de boxeo ¿Van a dar pastichos? Van a... Pastichitos Plátano Plátano horneado Pastichos de cerebro Pastichos de cerebro Nada, mentira, mano Ahí vamos a comer relajados No te preocupes Ahí vamos a comer Yo no soy Dorangel Barrio Ahorita hicimos la primera edición Y fueron 27 coños de madre Que ya son tigres Y mira A ninguno Graduado Con todas y todo Títulos y todo Así, mano Y a ninguno le provocó arepa A ninguno se murió Como te dicen No, que me dio un bajón No, que no A ninguno, mano No es pura huevo Nada Muchacho marico Eso es pura Muchacho marico Eso es mala crianza Mala crianza Claro, es gente que es mala boca Aquí dice Yo no Marico Bueno, no es amigo mío Es un conocido El bicho no come Ya te lo quitaste El bicho no come No come ningún tipo de carne Que tenga hueso O sea, el bicho dice Muslo No, yo no quiero eso Yo quiero es nugget Y tiene la misma edad que yo No, no, mano Me digo, hermano Si a ti le gusta un pene entre las nalgas Dígalo Pero no me diga esa mamá huevada Usted Esa es la típica definición De carajito sobrecriado Eso Sobrecriado ahí mamá hueviada Bueno, la pregunta que te iba a hacer Se llama Moisés Acosta Moisés Acosta Para que no crean que es que están hablando de espalda De frente Una foto aquí de Moisés Acosta también Mira Me la había pasada a Alex Imagínate que tú cuando naciste Te pusieron dos guantes De boxeo, marico Literal Y tienes veintipico de años Con los guantes de boxeo Que te los quitas Es puro para dormir Y le pegas a tu novia No, mentira Puro para dormir Te los quitas Que ni siquiera Los tienes que utilizar Y ahorita Tus veintidós años Te quitas los guantes Y pretendes Escalar Una Escalar Ok Mamá huevo Es lo mismo que pasa con los pies Hermanos Tenemos los pies Hiper megatrofiados Porque tenemos toda la vida Con unas prisiones de pies Y que nuestro pie Se ha vuelto tan débil Que tocamos algo Ay me quema Ay me raspa Ay me tal Pero tú te quitas los zapatos Marico Y se adapta Todo es adaptación Marico Yo camino por aquí Al mediodía Relajado por este asfalto Tranquilo Pero no tuvo problema Quitarse los zapatos Porque aquí nos quitamos Aquí nos quitamos los zapatos Andrés dijo que a ti Había quedarte una cegueta Porque yo dije coño Mira Para hacerte otras Otras preguntas mal La que tú quieras Te voy a retar Esta pregunta Con tu respeto A ella No, no, no Manos, lánzale No estoy pidiendo Respeto Mira Con todo respeto Mira Tú no usas condón ¿Por qué? O te pones Un cuero de pollo En el huevo Sería medio raro Manos, mira Te lo voy a responder De la manera más fácil Que pueda Marico No sé por qué Me da tanto morbo No, no Marico Tú me da morbo Imagíname Tu pipí Abrieron un tope El huevo por ahí Salió un olor A carabota Chamo Voy a lanzar esa mierda Por la ventana Saca una pedazo De carne Tú pones Tiene unos brazotes Y cuadritos Tiene así como esto Venos por aquí Mira, mano Escúchame Esto es una pregunta Muy frecuente Que me hacen Todos los días Me la hacen Y no la había querido tocar Porque eso es una puerta Que no había querido abrir Ok Pero ya estamos aquí No te ofendas, mano Exactamente Resulta que es muy Es muy complicado Porque es una balanza Es una balanza Que tú tienes que tener En la filosofía Que yo promuevo Yo no comparto Está metiendo el huevo Por todos lados Claro, exacto Y menos hay una pared Y menos Entonces está esa balanza Porque Yo puede ser que no lo use Pero yo no ando metiendo Eso en todos lados Claro, exacto Entiendo Entonces Si tú lo vas a dar Yo sí Esa balanza Porque si viviéramos en Europa En Europa hay condones ecológicos Mano, aunque no lo creas Aquí esa mierda no existe Entonces Tú tienes esa balanza Que tú vas a querer Andar cogiendo culo Todo el tiempo ¿Qué es más peligroso? ¿Qué es más probable? O más ¿Qué prende más la alerta? Que está metiendo el chaparro En distintos sitios Que no sabe dónde coño Qué enfermedad Qué vaina O la contaminación por plástico Que obviamente es Hiper mega dañina Hermano Sobre todo En las partes genitales Déjame decirte Que eso pasa directo A torreterza Porque eso es carne viva La cabeza Es como que tú te cortaras Aquí con un pelapapa A mano Y dejaras esto crudo Ahí Esa vaina Está en contacto directo Imagínate que yo no utilizo Ni siquiera chores Que tengan por dentro poliéster Yo tengo por dentro algodón Para que no esté en contacto Con las partes blandas Por fuera Imagínate por dentro Más suavecito Por dentro O sea Es directo a la sangre Durmiendo como Con baby Huggins ¿Cómo que se llama la marca Esta? Bueno Pero no importa Huggins Pero está bien El punto es que mano Tú Todos esos microplásticos De paso que no es solo microplásticos Es saborizante Es retardante Es vaina Todo eso Cada uno Es más tóxico que el otro Y eso pasa directo Necesito dos retardantes Uno encima del otro Para poder tardar un minuto Claro Dos minutos máximo Desvirtiéndome Entonces Esa balanza mano Es esa balanza Tú En un mundo normal Obviamente no hay que estar Utilizando plástico En esas zonas Pero si tú vas a andar Metiendo por ahí Donde te dé la gana No Entonces ¿Cómo tú la quieras ver? A partir de ¿Tú cómo tienes? ¿Tú cómo tienes? Coño Tú estás un hombre casado Tú eres un hombre casado Va a casarte Me imagino Claro Mañana me casas Mira Por ahí Soltaron el teléfono Sí Claro Mira Si te casas Si te casas No vas a utilizar flu O sea Mira marico Un short negro Nunca en la vida Voy a utilizar un flu Mamá huevo Pero te pones un short negro Y con una corbata aquí No Marico mira Yo no sé si se ven las cámaras Este que cargo ahorita Este es el coctel Ok ok Hoy era una ocasión especial ¿Me entiendes? Ok 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 El día de formal va a ser Su atuendo formal Quizá me ponga un poquito creativo Y me ponga un lacito Claro Una vaina Caché Pero hasta ahí Y la gente siempre me dice Ajá Pero cuando te toque ir Para una boda Mamá huevo Para unos 15 años Bueno marico El pan amigo Que me invitó Yo no voy a estar yendo Para una boda De un mamá huevo Por ahí que no conozco Y el pan amigo Que me invitó para la boda Está invitando es al tigre Mano No hay nadie Al divino Al divino Al divino Se acabó Ajá Vamos a poner esta situación hipotética Vas para la boda ¿Qué tomas? Pura agua 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 para ponerme creativo Juguetón Puede ser un agüita gasificada Con una cortecita de limón ¿Pero jugos, jugos y tomas? ¿Qué jugos? Juguos ninguno Ningún jugo Para tomar es agua Ok Yo te quería preguntar Todo lo demás es para comer Te quería preguntar marico Una parte de lo que son No sé si a lo largo de tu vida Has sufrido enfermedades O desde que cambiaste La filosofía de vida ¿Viste algún cambio allí En el metabolismo? Mira yo nunca Si llegaste a enfermarte De enfermedades graves Yo nunca en la vida Me he enfermado de nada De nada De nada ¿Por qué? Porque Porque Nosotros en mi familia De alguna manera u otra Siempre comimos bien Bien entre comillas Lo que la gente consideraba bien Hace unos años Se comía siempre en la casa No se tomaba jugo Refresco Nada Todos nos llevaban la comida Para el colegio Siempre se comió Bien entre comillas Obviamente comíamos arepa Pasta Pero lo que se consideraba bien Pues Dentro de los rangos normales De lo que una persona Considera bien Siempre Mi mamá fue muy consciente En cuanto a la alimentación Con respecto a la salud Entonces No abusamos nunca de fármacos Nunca nos enfermamos No te digo que no haya agarrado Un resfriado alguna vez Porque quizás agarré un resfriado Pero no lo recuerdo Mano Ok Pero si te digo algo Que Obviamente ya se imagina Yo tuve una vida pasada Yo tuve otra vida Que obviamente Ese tipo ya lo caía coñazo Y los coñetes lo maté Hace rato Pero yo tuve una vida pasada Yo rumbié Yo cogí culo Yo bebí Yo fumé Yo me drogué Yo hice de todo Yo marico Yo he tenido En estos 28 años He tenido distintas vidas He hecho de toda vaina Y cuando he estado En mi peor momento De rumba Coger el culo Acostarme a las 2 de la mañana Con una mujer Para pararme a las 7 Para trabajar Porque eso si nunca Se apoderó de la vida Nunca Siempre Todas las prácticas La universidad El trabajo Todo Nunca se apoderó En ese aspecto Pero cuando estaba En mi peor momento De rumba Mujeres Mal sueño Mala comida Poca actividad física Me comencé a sentir mal Pero fue mi cuerpo Que me comenzó a avisar Que yo lo sentí Porque yo nunca Me he sentido mal Yo siempre me he sentido bien Y yo Imagínate Primero le comencé A echar la culpa al café En mi ignorancia En ese tiempo También como Cegándome Exacto Divino Divino Yo me empecé A mojonear a mi mismo Como se mojonea La gente con la arepa No eso es mentira Que dice ese Bueno mi abuela Con mi arepa Esa vaina es buenísima Así como se mojoneaban Yo comencé a decir Verga me está dando Así de cera El café Decía yo Estoy tomando mucho café Verga me están dando Indigestión Me estoy sintiendo mal Tengo pesares Tengo baja energía Hasta que Esto no puede ser No puede ser Por ahí me fui Y hasta ahí llegué Eso es lo peor que he llegado Lo peor Eso es lo peor que he llegado Como que A nivel de malestar Es lo peor Comenzaron los síntomas Y dije Oye me tengo que poner la pila otra vez Fue algo más psicológico también Pero lechina te tuvo que haber dado Marico nada Ni lechina Nada Pero es que Nómbrame lo que tú quieras Iba a ser la misma pregunta Lechina, dengue Nada Covid, nada Marico ya me dieron Ocho enfermedades Aquí donde estoy Ninguna hermano Bronco, ahí me dio paludismo O sea Yo sufrí de muchas Yo sufrí de muchas enfermedades Hasta Hasta cierta edad Y después de ahí O sea Las enfermedades que me dieron Paludismo, bronconomonía Paludismo, dengue Ya después de cierta edad Ya lo que fue Pura enfermedad es venería Pero eso es otro peor Entonces Mano Mira te voy a decir una vaina Esto marico se ríe Mira escúchame Todas Me la robaste Todas O casi todas Las enfermedades No digamos todas Porque siempre hay un hecho Casi todas El 99% de las enfermedades Son metabólicas ¿Qué quiere decir eso? El 99% de las enfermedades Son causadas por el estilo de vida que tenemos Así de simple Por lo que comemos Por lo que nos movemos Por la luz bajo la cual vivimos Bajo todas las prácticas Que hacemos hoy en día Que son incorrectas Son las que nos llevan a la enfermedad ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es la naturaleza Diciéndote mamá Guau Estás haciendo las vainas mal Porque un tigre no se puede despertar Un león No se puede despertar Ay hoy no me provocó Perseguí a la gacela Estoy cansado Tengo un refriado No marico Se muere pa'l coño El tigre todos los días Se para y carrerea la gacela Revisa mi tiktok Mano y dale pa' abajo Y vas a ver que Va a salir Cuatro tiktok hoy Cuatro tiktok cinco ayer Anteayer Anteayer Así Y vas a ver que Todos los días de la vida Yo ando pegando gritos Y echando carrera Y entrenando Tres y cuatro veces al día Todos los días Yo no puedo mentir mano Si yo me enfermar Ahí está la prueba mano Y lo digo abiertamente Imagínate lo seguro Que estoy a mí mismo Que no me enfermo Ni me voy a enfermar Ni COVID tampoco Ni me vacune Si lo pregunto Nada de eso Depresión Tampoco Tampoco Porque esa vaina Disculpame No te ofendas Podcast Recuerda el título De esta vaina La depresión Es una huevonada mental Que le da a la gente hoy Por No afrontar sus vainas Por no saber No tener una correcta filosofía Porque puede ser Que hay algunos organismos Que si estén predispuestos A la depresión Pero todos tienen La misma predisposición Personal Para salir de ella Mano Solamente que no se lo proponen Hoy en día Nos dijeron de carajito Ay los hombres también Llora 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 Saque sus emociones Que te lo dijera Tu bisabuelo Para ver los palazos Que te va a dar Porque así es todo Mano Así es todo Una cosa lleva a la otra Entonces ese carajito Después con 18 años Me terminó No sea marico Marico Tiene familia Del llano Claro Yo soy del llano Yo soy del llano A Carigua Bueno Nosotros somos De boli Caicara de Lorinoco Mierda Pero yo dije Este marico Tiene que tener Familia llanera Porque el marico Está aquí Está la vaina Claro Tenemos que Lo mandaron para allá Quiero visitar esa verga Espectacular Mamá Lo único mal Es que vendieron la casa Donde nos quedamos Bueno nos quedamos Pero es que estaban Andas con el tío Ah bueno tocó Mira que haces tú Que haces tú Que haces tú Si en este momento Entre todos te agarramos Y te metemos una arepa En la boca Mira Los reto a todos Que me intenten Agarrar mamá Te agarramos Los reto a todos Es que me estoy Vénganse toditos juntos Los reto Mano Los reto No 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 me provoco ahorita Mira pero es que Así fueran 20 Les digo lo mismo Así fueran 30 Porque me tienen Que matar Pero escúchame Ahorita estamos en Maracay Para los que no saben Estuviste aquí cerca En Las Ballenas Ajá En Maracay Marico ¿Cuántas personas Estaban ahí más o menos? ¿Cuántas personas Habíamos más o menos? Marico porque Pero acá te intentaron agarrar Te jalaron Marico yo creo que había Más de 200 200 y pico personas No fue una locura Duré como 40 minutos Para llegar a las barras Para hacer las paralelas Que era lo que iba a hacer Marico Y no nada de otro mundo Sino que Todo el mundo emocionado Tú sabes como se pone la cosa Y fotos y tal Pero no demasiado de pinga Mano Fue una locura De bajos recursos Así Marico este hijo de puta La gente de Guacara Así es rara Vale Epo ustedes quiten La grosería que tengan Que quita Yo voy a soltar aquí No aquí no quitamos grosería Tranquilo Aquí hay una advertencia Al principio de que episodio Ah bueno Así que no hay ningún pedo No estamos en la mea ¿Quiénes somos? Mira yo te quería preguntar Bueno Mira yo quería preguntarte Tú le querías hacer una pregunta A Jan Piero Mira Dale el micrófono Dale el micrófono Mira Piero Te tengo una pregunta Ya que yo estaba en esta Tengo un tiempito En esta Buscando nutrición ¡Divino! Autodidacta Y yo estoy siguiendo Una especie de dieta keto Y quiero saber ¿Qué diferencia hay La dieta keto a la tuya? ¿Qué diferencias tiene? Listo Brutal pregunta hermano ¿Cómo es la dieta keto? Ah ¿Cómo es la dieta keto? Voy a tocar Todos los Todas las aristas Las voy a tocar Así que tranquilo Mira La dieta keto En realidad Originalmente Refresa Me das Coca-Cola Me das Pepsi Bien fría Claro Mira La dieta keto Tiene una chuleta Con full grasas Se hizo de moda La dieta keto Se hizo de moda Hace pocos años De una forma Que no es La La verdaderamente Ancestral Ok La dieta cetogénica Se basa en una alimentación Baja en azúcares Y carbohidratos En el que te permite Estar en cetosis El cetosis La cetosis Es un estado En el que el cuerpo Utiliza las grasas Como forma de energía Tú preguntaste ¿Qué es la cetosis? La dieta cetogénica La dieta cetogénica Es una dieta Que te permite Entrar en cetosis Y la cetosis Es un estado Que utiliza las grasas Como forma de energía Ustedes Utilizan los azúcares Como forma de energía Porque ustedes se despiertan Comen arepa No sé qué coño comerán Después a mediodía Comen pasta Después por allá Comen una Cheesecake Después se comen un pirulín Después se comen una empanada Después cenan Que se yo Frijoles Entonces ustedes están Todo el día Dándole azúcares al cuerpo Y su cuerpo está constantemente En un estado metabólico Que no es el óptimo Para él Nosotros evolucionamos Ay que no es mentira Lo del refresco Cuño de madre Quiero agua Mira me lo cambió Vamos a cambiar Agua Mira no me lo vuelvas A poner aquí Porque por respeto Que no rompo el vaso Porque si no No es santo humano Estás en esa mierda Mira ya va Pero yo estoy Respetándote Respetame tú también No te ofendas Mira Todo el mundo En los comentarios Dice Que tú Que huele feo Que tal Que eso era Mira pero usted huele bien Mira 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 Hueleme 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 Huele bien Huele bien En las ballenas 200 personas 200 personas Para corroborarlo No 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 Está sabroso Está sabroso Tiene una piernota Mira En las ballenas 200 personas Bajo el sol Tomando fotos Aprestando en cada foto Sudando en la gota gorda Mano yo Yo anduviera Mintiendo por ahí Yo me jodo Porque si yo de verdad Oliera mal Si yo de verdad Alguna vaina caigo Con los kilos Mano Yo le Yo corriéndome el sudor Así por encima Yo le decía Bueno los que me van a oler Huele Me dio una vez aquí Que estamos aquí Cargado el sudor Nada mano Metíme en el poco de gente No mano Eso me pasaban las manos Así por rotar Para decir No ese Enguagaban con el sudor Yo te lamería Bueno pero ¿Cómo que te lamería? Claro Me tienes aquí al lado No pero está sudado Ah pero está sacando Tu lado homosexual No no yo no soy Cuidado Cuidado Es un amante del divino Mira te explico Bueno ya entendiendo Que es la cetosis Ustedes viven todo el tiempo En lo que yo llamo Glucosis Como están todo el día Comiendo azúcar Su cuerpo está en un estado Energético Que necesita utilizar azúcar Como forma de energía Porque el cuerpo Necesita deshacerse De esa azúcar El cuerpo en realidad Originalmente utiliza Las grasas como energía Nosotros fuimos cazadores Nosotros matábamos un animal Y que tiene el animal Grasa y proteína Más nada Nosotros comíamos esa mierda Y vivíamos a base de grasas A nuestros ancestros A base de grasas y proteínas De ahí viene la cetosis Mano Yo vivo en cetosis Yo hago lo que se llamaría La dieta cetogénica primordial Porque yo como Grasas y proteínas Pero de origen animal Que era lo que comía Nuestro ancestro De ahí viene la cetosis Hoy en día Descubrieron que Si eliminábamos los carbohidratos Aumentábamos la grasa Entrábamos en cetosis Y se inventaron la dieta keto Que no está mal Es una buena opción Pero agregando Todo tipo de grasas Que en realidad No es la primordial Agregan que se aceite de oliva Agregan aceituna Aguacate tal Y frutos secos Distintas vainas Pero la diferencia Que es la pregunta Que tú hiciste Básicamente Con mi alimentación Y la keto Es que la mía Es la keto Más extrema O más apegada A la teoría Por así decirlo Ok Perfecto La keto original Responde a tu Excelente Mira Y tú Alex ¿Tú crees que Que vas al gimnasio? ¿Tú crees que Podrías mantenerte Igual que 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 Jean Piero? No, no podrías ¿Verdad? No podrías Mira Jean Piero Marico Nunca te subestimes Hermano Yo quería irme a ser Países de los tigres Vamos a darle Mira Nosotros Ahorita a finales de marzo Se viene la otra temporada Y vamos a tener Un transporte desde Caracas Que va a pasar por Maracay Valencia Porque esta primera edición Que hicimos en Acarigo Ya es la tercera Pero la primera que hicimos en Acarigo Fueron 27 personas Marico Y vino gente Hasta de punto fijo Mamá huevo En autobús Marico de Caracas De Maracay Entonces ahorita organizamos Un transporte Que va a venir desde Caracas Y va a hacer todas las paradas Y marico Vamos a organizar Yo voy a acordar Desde hace 3000 años Todos podemos llegar a lo mismo Así tengas lo que tengas Que si seas lo que sea Tenemos dos manos Y dos pies Y para responderte Tu pregunta Marico Imagínate que tú tienes Una vaca ¿Verdad? Y tú a esa vaca En la vaca tú sabes Que es herbívora La vaca come pasto Tú a esa vaca Se hierve Tú a esa vaca Le das Coca-Cola Desde que nació Y esa vaca Va a estar escoñetada Va a estar vuelta a mierda Va a tener todo tipo de enfermedad La pregunta tuya Es como que tú me preguntes Que si tú Vuelves a poner a la vaca A comer pasto Le va a caer mal ¿Cómo le va a caer mal, marico? La vaca Al momento que comienza A comer pasto Lo único que van a hacer Cambios positivos En su vida Más nada Y eso es lo que la gente No entiende La gente cree que Como que Porque lo visualizan Como si fuera una dieta extrema No, no es una dieta extrema Es la alimentación Específica Para el homo sapiens Y listo Y cuando tú las consumes Y haces Lo que el homo sapiens Debe hacer Marico Vive como debes vivir Divino Mira, yo A mí me gustaría Tratar de hacerle Detatúes Pero creo que no podría Pero vas a comenzar En el campamento Ya te vas a entender La meta de este campamento Me estás convenciendo Me estás convenciendo Me estás convenciendo De entrar a la secta Mira La meta y el objetivo De este campamento Es Que todos los 27 Que fueron a esta tercera edición Porque las otras dos Habían sido en Chirimén En Caracas Que eran como más Para aprender a conectar Aprender a llevar Este estilo de vida Eran tres días Pero no era tan disciplinado Este ya fue como Un poquito más allá De disciplina Y marico Fue gente de todas las índoles Gordo, flaco Comedores de arepa Comedores de carne Fueron todos Y marico Nadie sufrió Nadie lo pasó mal Porque Tendemos a tenerle miedo Al cambio Pensando que no vamos a poder Porque tenemos ese chip El cuerpo y el cerebro No le gusta cambiar Al cuerpo le gusta la comodidad Porque el cerebro Está diseñado para sobrevivir Más nada El cerebro dice Este pana ¿Para qué? Quédate ahí sentado Chamo ¿Para qué vas a inventar? Estás saliendo por allá Corre Quédate ahí sentado ¿Para qué vas a buscar peligro? Porque el cerebro Lo que quiere es sobrevivir Come torta Come dulce El cerebro entiende Que eso tiene mucha carga calórica Mucha energía Y te pide Porque él quiere es almacenar Para sobrevivir Es como ¿Me entiendes? De una manera Es como el oso Cuando va a y ver nada El cerebro es así El cerebro no entiende Porque nosotros éramos Los que sobrevivíamos Porque vivíamos salvajes Si fuéramos tenido Otro cerebro codificado De otra forma Moríamos en la intemperie Ahorita tenemos tantas comodidades Pero el cerebro Sigue siendo el mismo Exacto Y nuestro cuerpo Sigue siendo el mismo Y el cerebro Lo que quiere es sobrevivir Y el cerebro dice No, aquí está todo mantequilla Marico Exactamente Pero muy distinto Por ejemplo El entorno Obviamente Claro El cerebro Eso de repente Es lo que pone a prueba Claro Y El entorno Es lo más importante Lo que tú Cabe de comentar Es así Y eso es lo que yo quiero Hacer entender En este campamento Que en verdad Todos podemos Pero lo que nos jode Son las distracciones Lo que nos jode Son las tentaciones Lo que nos jode Es el pote Nutella Que tenemos ahí guardado El pana que nos invita A beber una cerveza El otro que fuma cigarro El otro que tal El otro que le Fríe el huevo Con aceite vegetal Porque hay gente Que cree que lo está Haciendo bien El otro que usa condón El otro que usa condón El otro que no lo usa Y le pega Por andar metiendo el huevo Por ahí Le pega una vaina Son maricos Son tantas vainas Maricos Que creemos que son imposibles Pero en realidad Cuando todo el mundo Hace lo mismo En el campamento Todo el mundo Va a estar haciendo lo mismo Todos vamos a comer De paso Las cantidades que son Y en las proporciones que son Que yo sé cuáles son Yo sé que es lo que tú Necesitas comer Para que no te dé ansiedad Obviamente ustedes Tienen una Al estar toda su vida Utilizando azúcares Como método De obtención de energía En su cuerpo Por decirlo de alguna manera fácil No lo tomen de forma literal Los expertos Y los que conocen el tema El cuerpo Por decirlo de alguna manera Se olvida Como producir energía Por medio de las grasas Porque tienes Desde que naciste Exactamente Desde que naciste Te tienen dando Apenas te despiertas cereal Después Más azúcar Fruta Dulce Que no sé qué Antes de que te despiertas Hasta que te acuestas azúcar ¿Es para qué te dieron? Guampoles O emulsión de co Nada, mano Teta Y luego comida Y pitraque Fororo Y luego comida, mano Fororo no Nada Nada de eso Nada Atol Para la declaración Esas preguntas no las sé Tendría que llamar a mi mamá Maicina Pero te aseguro Que ninguna de esas vergas Me habrá dado Porque me amamantó Hasta los dos años Si no me equivoco Dos años y pico Y luego la alimentación Complementaria Mucha gente dice Ay, pero a mí De hecho Hoy casualmente La respondí en las historias A esta pregunta Porque a mi bebé Que le doy Que estoy ya Terminando de amamantar Yo le digo Pero es que acaso Tu bebé es un extraterrestre O es marico Dele hígado crudo Se lo tapuzo en la boca No, llorando El bebé Dale Madre hígado Pero literalmente es así Mano, tú no vas a ver Un cachorrito de león Comiendo pasto Porque él es cachorro Hablando de eso Come lo que come el león Hablando de eso Una pregunta ¿Has pensado Practicarle O inculcarle A eso A tus hijos? En tal caso Si tienes pensado Tenerlo Es que la pregunta Está un poco mal hecha Porque es que obvio Mamá huevo O sea ¿Cómo tú me vas a preguntar eso? Pero ven acá ¿Tú crees que le voy a dar eso a mi hijo? Yo te quiero decir algo a ti Pero no crees también Que puedes esperar A que él decida No marico Volvemos a lo mismo Mamá huevo ¿Tú crees que una leona Le va a dar al hijo Cómete esta lechuga Y cuando tengas mi edad Vas a decir Si quieres carne No marico El cachorro come carne Porque es un fucking león Exactamente Más bien es lo contrario Lo que tú me estás diciendo Es al contrario Yo debo darle La alimentación Que él necesita Como homo sapien Y que después Él decida Si quiere comer mierda ¿Me entiendes? ¡Divino! Y ya Mira, ya vieron Ya estamos casi terminando Te voy a hacer dos preguntas más Uno Alguien te ha escrito a ti Diciéndote Mira ¡Uy! ¡Qué buena foto! ¡Epa! ¡Qué buena foto! Muestrala ahí a la cámara Muestrala ahí a la cámara Ejepa Eso quedó Y mira Este podcast va a tener Un toque ideal Yo porque no lo he visto Obviamente no lo he visualizado Pero yo con los lentes Y es como la presentación Primera vez que hablo Así en un podcast Ante cámara Con los lentes Si lo he hecho en Reels y tal Pero Y en podcast de mierda Y en podcast chime En podcast chime Este es el mejor podcast No, en podcast ninguno En podcast ninguno Esta es la primicia aquí Así mismo Muchas gracias ¿Cuál es la pregunta Que se ve interesante? Muchas personas Han empezado a hacer La dieta tuya O bueno O han empezado a tener Tu filosofía de vida Mamá huevo Miles De miles Pero te has escrito Mira Empecé a hacerlo por ti Sin ir muy lejos Y por esa Por eso Y por esa Por eso que tú promueves En algún momento Has tenido inconvenientes Con el sector salud O algo Con algún ente Ya te vamos Mira, soy de Maracago Me puse a comer carne Pues cruda y verga No sabes tan mal Como me pensé Voy a compensar A comer a partir de ahora Carne cruda Divino Mira, mira, mira Sigo tu consejo Aquí están mis pupilos Mira estos marinos Bajé 12 kilos Y aumentó mi energía En todas las actividades Que hago día a día Soy de Perú Saludos Ah, es que era un mono Con razón Marico Dejé de ser vegetariano Después de escucharte Y me hiciste algo más saludable Mamá huevo Ah, no, no Demasiado Bueno, y esos fueron dos screenshots Que hice hoy Porque yo de vez en cuando Hago como un compilatorio Pero no, hermano Demasiado, hermano Porque es que Ese es el objetivo De lo que yo hago Porque por más que sea De que tú Seas quien seas Del estrato social Que seas Comas lo que comas Algo voy a tocar Alguna tecla voy a tocar en ti Pues, ¿me entiendes? Que te va a hacer cambiar positivamente Y esa tecla te va a hacer decir Coño, algo por ahí hay Y por aquí Por aquí Por aquí Por allá Y marico Siempre son cosas positivas Siempre son cambios positivos Pero sí ¿Has tenido así? O sea, que te ha llegado Al sector salud Inconveniente No, el sector salud De repente Mira, vale Tú que estás promoviendo Afecta a la gente Marico O sea, te ha llegado Al sector salud A alguna gente Hermano, mira Una de las razones Por las cuales yo estoy aquí Es porque Yo hice Y voy a decirlo Por primera vez Abiertamente a las cámaras Yo hice Y que soy homosexual Yo Yo tiré un anzuelo, hermano Yo obviamente Exagéré lo de la carne cruda Porque obviamente Yo pudiera haber salido Comiendo carpaccio Y un hígadito ahí picadito No Yo exageré en el sentido De que pegándole el mordisco Al hígado y tal Fue un anzuelo que yo tiré Y me lo mordieron Mano Me lo mordieron Me lo mordieron Y yo me lo tiré A mí no me gusta Y en ese momento Bueno, yo les estaba contando Cuando hice el modo tigre Que me encerré por completo Eliminé todas distracciones Eso fue trabajando en mi imagen Porque yo dije Yo Yo sé que ya estamos terminando Y tienes otra pregunta ahí Pero esto lo iba a explicar Al principio Y no lo expliqué Yo Yo hago contenido de calistenia De hace muchísimos años Hermano Yo tengo 80 mil suscriptores En YouTube Tengo tres años que no subo videos Yo Se quedarían locos Si vieran Porque es otra persona Que hace tutoriales de calistenia Yo me lesioné Tuve muchos problemas Y recaídas con las lesiones Yo competí a nivel profesional Representé a Venezuela Cuatro veces en calistenia A nivel mundial Y aquí en Venezuela Múltiples, múltiples veces Y Con las lesiones Tuve que Fue muy fuerte Y fue una de las cosas Que me hizo Como que Madurar en cuanto a filosofía Me hizo crecer como estoico Porque me enseñó A que yo no podía estar pendiente De que coño Me lesioné A llorar Ese es el depresivo Es así El depresivo Se posee No supera Y se enfoca En las cosas Que se van De su poder El depresivo Se pone Porque me lesioné Tenía un futuro Por delante El marisco Por decirlo de alguna manera Es coloquial No es de homosexualidad No es nada Porque la gente no En Venezuela Se le dice marisco Al débil En cuanto a eso Porque es como Que tú le digas Mujer Las mujeres son más débiles Emocionalmente Y no es que sea machismo O feminismo Es algo genético No es que son débiles Emocionalmente Sino que Sucumben más Ante las emociones Porque son mucho más Hormonales que los hombres Pero son inferiores A nosotros No Todo tiene una explicación Ellas son así Porque ellas necesitan ser así Mira Y para de una vez Los que se están ofendiendo Feminismo y machismo Les voy a explicar Evolutivamente hablando Por qué las mujeres Necesitan ser así Y por qué los hombres Necesitamos ser De la forma opuesta Para que la especie Pueda seguir existiendo ¿Por qué? Porque los hombres Salían a cazar Mamá huevo Un hombre no puede ser sentimental Un hombre no puede ser Ay mate un mamú Porque se muere de hambre Todo el mundo Listo En cambio La mujer se tenía que quedar En la aldea Fregando Se tenía que quedar en la aldea Que mamá huevo Se tenía que quedar en la aldea Cuidando a los carajitos Y conviviendo Con todas las demás Entonces la mujer Tuvo que desarrollar Ese sentido Emocional Y sociológico Por eso es que El chisme Claro Porque hay ventajas físicas Claro Bueno El hombre se evolucionó Para ser experto En utilizar cosas En herramientas Y la mujer En socializar En confiar En desconfiar Es una vaina Que somos distintos Si fuéramos igual Fuéramos todos Un solo sexo O sea No podemos ser tan idiotas Divino Y bueno No conté Lo que quería contar Disculpa Mi hermano Pero es que Desde que comencé Es que siempre Que estoy comenzando A contar la vaina Me sale otro tema Más arrecho Bueno Cuando me metí En el modo tigre Que yo eliminé Todas las distracciones Fue para trabajar en mí Y Y en ese proceso Fue que yo planifiqué Todo lo que yo quería Porque como bien te dije Yo hacía contenido De calistenia Me lesioné Ya no podía hacer Más tutoriales Ya los combos De freestyle Y los trucos Que yo hacía Que era por lo que La gente me conocía Y me seguía Ya no podía Seguir haciéndolo Y dije Yo me tengo que reinventar Yo comencé Otra vez Saqué mi primer video Eliminé mi cuenta Yo tenía una cuenta Personal en Instagram Donde tenía Todos mis conocidos Y toda mi sociedad Casi que nadie sabía Que yo hacía lo que hacía Y tenía 80 mil suscriptores En YouTube 30 mil en Instagram Eliminé esta cuenta Y en lo que elimine esta cuenta Que le dije a todo el mundo Síganme aquí Subí un video En ese momento yo dije Ya vaya Yo me metí en este peón Marico Yo tengo que ahorita Darles y le voy a dar Con todo Y en ese momento Fue que me encerré Comencé a trabajar en mí Y planifiqué Porque marico Yo soy muy metódico Te habrás dado cuenta Yo soy muy metódico Para todo lo que hago Y planifiqué Hice mi plan de ataque Mejor dicho Y en ese plan de ataque Estaba Llegar a todos los medios Exagerar un poco Lo de la carne cruda Porque eso era Lo que iba a hacer llegar Mira cuántas personas Han dicho que la arepa es mala Millones marico Y cuál ha sido El trascendental El mamahuevo Que la mordió La escupió Y la tiró Entonces Puede ser que sea Un poco choqueante Y si lo es Y yo en mi vida personal No soy así Yo acepto a todo el mundo Pero eso es una manera De poder llegar Porque lastimosamente En las redes Hay que ser un poco extremista Marico Claro Para que la gente Se pueda dar cuenta De lo que tú quieres promover Exactamente Y cuando tú le tocas La emoción Es que la gente Se acuerda del video Toda la vida Y lastimosamente Lo llevan a lo literal Es lo que no debería Hacer la gente Mira Última pregunta Yampiero En tu familia Alguno Ha Cambiado su filosofía De vida Como la tuya Casi todos Mano Si te digo Casi todos Porque Pero no es que Andan desnudos Por la calle Mamahuevo No 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 A nivel de alimentación Es lo mismo Que pasa con mi novia Mano Mi novia No es que anda Comiendo hígado crudo Pero Lleva la misma La misma filosofía De vida mía Y es porque No es porque Yo se lo implanté Ni nada Sino porque Muchas personas Están toda la vida Intentando hacerlo Todos Hemos querido Comer bien Estar sano Quien no va a querer Estar sano Y feliz Y papeado Y fuerte Nadie Todo el mundo quiere Lo que pasa es que Nos hemos llevado tantos coñazos Que como que batimos los guantes Entonces Siempre Uno da consejo aquí Y da consejo allá Y las personas entienden Cómo hacerlo Aparte de que Como te comenté hace rato Mi familia siempre Se ha cuidado En la medida Que lo que ellos creen Que es cuidarse Entonces cuando De alguna manera u otra Yo comencé Y Una de las que me Yo comencé Con la alimentación Con todo esto Y una de las que me Metió En lo que es El mundo tóxico De los productos Y tal Fue mi mamá Porque mi mamá Comenzó a sufrir de alergia Por el tinte de pelo Y comenzó a investigar Y tal Me comenzó a cambiar El champú Desde joven La crema dental O sea yo desde muy chiquito Yo no utilizo crema dental Con flúor Ni champú Con químicos Ni nada Ni desodorante O sea utilizaba Ahorita ya no utilizo Un coño Pero antes utilizaba Las versiones sanas Porque mi mamá Y mi mamá Fue la que me inculcó eso Entonces De alguna manera u otra Ellos obviamente Deben cuando beben Deben cuando hay reuniones familiares Ellos comen pasta Pero todos En la medida De lo que lo aplique Cada quien Todos siguen la filosofía Y cuando hay reuniones familiares Tú tienes tu comidita Para darle Tienes tu hígado Casualmente Lo estuve explicando Hablando ayer Yo tampoco es que Por ejemplo Yo tampoco es que Verga una reunión familiar Y me voy a llevar un hígado entero En una bola No Tampoco Sino que Ya nosotros Una próstata De vez Ya nosotros Inculcamos en la familia Que otra vez Se cocinara Con mantequilla de vaca Y se utilizara aceite de oliva Porque eso es lo que Los italianos han utilizado Toda la vida Pero a la nona Y a todos nosotros Nos han metido en la cabeza De que no Que el aceite y la margarina Estos son los mejores Para el corazón Nos metieron la barba En el cerebro Ya nosotros Eso es lo que decían Los italianos No Los italianos utilizan De toda la vida Mantequilla de aceite de oliva Pero Hoy en día Hasta los mismos italianos De Italia Porque yo tengo Familia Todavía muchísima familia En Italia Que ya están comenzando A decir como que Eh no El aceite de oliva El acheto es más Pesado Por así decirlo Que es muy pesado Cae El otro lo utilizan Porque es livianito Y es que es mejor Ya le están lavando El cerebro hasta A los italianos Pero a los de aquí A toditos Aquí antes se utilizaba Mantequilla Marico Y aceite Y bueno Mantequilla y manteca Entonces nos metieron El mojón Con la margarina Y los aceites vegetales Ya cambiamos ese dogma Entonces todas las salsas Que hace la nona Pañocchi Papasta Carbonara Boloña Putanesca Todas son pastas Completamente saludables Hermano Que es la carbonara Huevo Queso Y tocineta Que es la boloña Carne molida Pasta de tomate Pero con mantequilla Me meto el calabacín En la bechita Para sacarlo como pasta Y todo el mundo Comiendo pasta Y yo como mi calabacín Y hay varios que se me suman Y yo como mi pasta De calabacín Carbonara Boloña O en tal caso Que no haya opción Me llevo mi pedazo De carne Listo Y tu comes pura carne Listo No comes pasta No No comes arroz No Nada de fruta Mira pero tu eres el llano No comes cazabes Tampoco Mañoco Tampoco Catara Tampoco Listo Todo lo que tu me digas Tampoco Excepto ciertos productos Pastel de morrocoy Tampoco Bueno eso si A mi no me gusta Me engañó el nombre Al principio por lo de pastel Por lo de pastel Después te diste cuenta Hay ciertos productos Que si agrego De vez en cuando Que están en mi alimentación Yo tengo una alimentación Yo sé que ya nos están Haciendo señas por ahí Que ya Pero es que sigue la vaina Mi alimentación Se llama la alimentación Páfrates La que yo diseñé Que en la que están Productos animales Son las siglas Páfrates PA de productos animales FR de frutos salados AT de algunos tubérculos En lo que meto nada más Cebolla y ajo La E de las especias Y la S de las setas Los hongos Entonces La PA Los productos animales Debería ser El todo O sea la mayoría del tiempo En la medida de lo que se pueda Pero o sea Yo lo hago casi que El 96% Es productos animales Por ejemplo Yo Ella Si agrega mucho más De lo demás Ella baja un poquito El porcentaje Ella le mete un poquito Más de aguacate Le mete un poquito Más de tomate De berenjena Porque cada quien Tiene su gusto Pero esos son productos Que son los menos tóxicos Que ella los puede agregar Sin problema Divino Divino Mira Jampiero Muchas gracias Muchas gracias Por estar en Mocopeta No, no Jampiero Eso tiene que ir Eso tiene que ir No, lo picamos Esos graciosos Que paguen el Patreon Dile que paguen el Patreon Paguen esa mierda Y bueno Síganos Que vamos a estar subiendo Bastante reel Y Les recomiendo que me sigan Para que vean Como vamos a poner Estos desgraciados En el campamento Porque aquí Van a estar por donde ahorita Vas a algún evento Para que lo Promociones Bueno Por los momentos No hay nada Porque Tengo que volver a Caracas Tenía una planificación Pero me salieron Unas casas a Caracas Y me voy a regresar Pero vamos a estar activos Vamos a estar activos Por ahí Lo único que puedo Publicitar Que quería hacerte Un regalo hermano Es mi nuevo producto Que estoy sacando ahorita Como yo sé que tú eres Medio pargoleto Y te da Y te da Y te da Y te da Mi nuevo suplemento Que se llama Vital En el cual Tenemos Riñón Seso Y tuétano Metido en una cápsula De gelatina Marico Ah coño Está cerrado Este Aquí obtienes Todos los beneficios De los órganos Porque son disecados A fuego lento En un horno disecador Mantiene todos los nutrientes Lo metemos en una cápsula De gelatina Gelatina literal Que es gelatina O sea caldo La gelatina literal Entonces Para las personas Como ustedes Que yo sé Que no van a comer órganos Tienen todos los beneficios De los órganos Es una comida más La ración son dos diarias Tienes para un mes Pero puedes meterla Cuando tú quieras La vas a probar Y le vas a contar A tus seguidores Como te sientes hermano Porque los cambios Son brutales Porque este es El super alimento Más grande Que necesita el ser humano Y te lo estamos dando En una cápsula Muchas gracias Divino Para los dos hermanos Para los dos Un, dos, tres divino Un, dos, tres Divino